A pesar de las adversidades que estamos atravesando, mi gobierno va a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para asegurarnos que no estén solos, que sepan que no están solos, que el gobernador de Tamaulipas va a apoyar a los ganaderos y a los agricultores de mi estado, que no les quede la menor duda. Tenemos que hacer un esfuerzo para seguir con el programa de mejoramiento genético por diferentes motivos. Uno de ellos es que los productores precisamente de este ganado de registro, pues teníamos que seguirlos apoyando, pero también aquellos que están adquiriendo estos toretes. Es la única manera de poder mantener la calidad genética que se tiene, que es reconocida por propios y extraños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.